¿Está dispuesto a dejar Miami, viajar a la Ciudad de México para confrontar al que señalan como dictador algunos de sus colegas que le aplauden sus columnas en el periódico Reforma? Nótese mi sarcasmo. ¿Por qué Jorge Ramos no ha preguntado siquiera qué hacía Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, en un partido de la NFL, de los play-offs de la NFL, la postemporada de la Liga de Fútbol Americano? ¿Fue captado Enrique Alfaro en el partido de los 49 de San Francisco y los Leones de Detroit? ¿Las cosas estarán muy tranquilas en Jalisco? Pregunto yo. Para que don Enrique Alfaro se dé estos gustitos. Te mandé desde ayer la fotografía, don David, ¿la tienes por ahí para que se la proyectes a la audiencia de Sin Censura? Por ahí te la envié, David, y quiero nada más que en algún momento, si tuviera un tantito de decencia Jorge Ramos, ya que está tan preocupado por el tema de la seguridad o de la inseguridad en nuestro país, pues hablara de la situación en Jalisco. Ahí anda, mire, Enrique Alfaro, sonriendo, muy contento. No sé si con fallas técnicas o no en el partido de los 49ers contra los Leones de Detroit, pero ahí te la dejo, te la dejo de tarea, Jorge, si te preocupa tanto el tema de la seguridad y estás dispuesto a confrontar a López Obrador, ¿cuándo te vemos por Jalisco confrontando al Pelochas, al Mussolini, al Faro? Ahí te la dejo, pues. ¡Gracias!